Ya me voy de tu tierra, mexicana bonita, bondadosa y gentil y lo hago emocionado como si en ella quedara un pedazo de mí. Ya me voy linda Lupe y me llevo conmigo un rayito de luz. Que me dieron tus ojos, Virgen Guadalupana, la tarde en que te di. Golondrina sin nido, era yo en el camino cuando te conocí. Tú me abriste tu pecho, un amor bien sentido, yo me anive en ti. Y ahora que me alejo para el deber cumplir, que mi tierra me llama a vencer o a morir. No me olvides Lupita, acuérdate de mí. Golondrina sin nido, era yo en el camino cuando te conocí. Tú me abriste tu pecho, un amor bien sentido, yo me anive en ti. Y ahora que me alejo para el deber cumplir, que mi tierra me llama a vencer o a morir. No me olvides Lupita, acuérdate de mí. Ya me voy de tu tierra.